¡Largaron! El premio sin temor. Rápido, sumo la vanguardia por el lado de la entidad de Pital 1, sacando ventajas al 4, al 3, al 5, al 2. Más otras las en el 6, el 10. Cierra la marcha la número 7. Descantado a los primeros metros, el 1 abrió a Tala con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. Al 4 largo queda la número 3, está presente por cuerpo y medio el 5, al 6 abierta el 10, más otras el 2, el 9. Sigue cerrando la marcha el 7, mitad de codo, el 1 marcando el camino, cuerpo y medio la ventaja sobre la número 4 que lo hace por fuera, más otras el 5, el 3, el 10, el 6, el 2 por dentro que viene muy rápido, más otras lo hace la número 9. Desconectada sigue cerrando la marcha el 7 y las competidoras se aprestan a abandonar el que iban a hacer su ingreso a la requeta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera, el 1 con dos cuerpos, medio y ventaja sobre la número 4, rápido y abierta, viene el 2, más atrás el 5, descuenta los últimos 250, el 1 pequeña, ventaja sobre el 2 que rápido suele buscarla, más atrás lo hace la número 5, el 4 y el 9, 120 metros finales, la número 1 con ventaja sobre el 2 que incite muy abierta, más atrás el 5, el 9, el 7, para buscar el disco, la número 1 de punta a punta, con ventaja sobre el 2, el 5 y cruzaron el disco. Gracias.